Hola, ¿cómo están? Aquí están los productos que compré esta semana en CVS. Decidí hacer la especial de Huggies. Esta compra a 30 recibe 10 dólares en bonos. Están incluidos los pañales y las toallitas como estas. Yo decidí usar las toallitas ya que tengo más uso para ellas. Estos paquetes de 184, también hay otra que tiene como 160, algo así de toallitas. Están a $5.99. Lo que yo tuve que hacer es comprar 5 para poder llegar lo más cerquita a los $30. Con 5 van a ser $29.95. Ecompans.com había imprimido 5 cupones de $1. Y también me había salido un cupón en la máquina roja de 4 horas de descuento con la compra de 20 en productos de Huggies. Entonces les di los 5 cupones de $1 cada uno. Y les di el cupón de CVS. Yo pagué después de cupones $20.95. Y me regresaron $10 en bonos. Eso fue un total de $10.95 por los 5 paquetes. O $2.19 cada uno que es un buen precio. Especialmente para 184 toallitas. Para usar el cupón de $1 de descuento tienen que comprar esta variedad de toallitas. Ya que el cupón es el mínimo que pueden comprar en toallitas es $180. Recuerden de agarrar la cantidad apropiada. Los Snickers están a $0.99. Está saliendo un cupón de $0.75 en la máquina roja. Haciéndolo a $0.24. También en la página de Facebook de Snickers hay un cupón de compra1 recibe el segundo gratis. Yo también lo iba a usar. No más que se me olvidó al último momento. Eso no más agarré uno. También una soda de 2 litros. Está en especial a $0.99. Y nos está saliendo un cupón de $0.30. Haciendo cada botella a $0.69. No más que es límite de 1. Los Glade están a 2 por 5. Tenía cupones de $1 de descuento en cualquier producto de Glade. Esos nos llegaron en el Smart Shows del 8 de febrero. Y en el Smart Shows del 8 de marzo. Ustedes dan dos cupones de $1. Pagan $3 y les regresan $2. Salen a $0.50 cada uno. También están incluidas las velas y otros productos. Bien, en Checkout Fifty One en la aplicación. Hay un reembolso de $0.75 con la compra de dos productos de Glade. Eso haría que los dos salieran a una cora. Y también en Saving Star me van a regresar otros $0.50 por haber comprado un producto de Glade. Al último, básicamente me están pagando por comprar dos productos de Glade. Ustedes pueden comprar lo que ustedes prefieran. Y también hay otras variedades en Checkout Fifty One. Ya si quieren comprar unas velas u otro tipo de producto. Lo otro que hice fueron las toallas de Viva. Este es el paquete de seis. Están a $5.99. Tenemos cupones de $1 que nos llegaron en el Smart Shows del 8 de marzo. Ustedes pagan $4.99 y les regresan $2 en bonos. O $2.99 o $0.50 cada rollo que sería el máximo que ustedes deben de pagar. Esto es una buena especial. Mi tienda no tenía productos de Kleenex ni Scrubbing Bubbles. No hice esa especial, pero esa especial también es muy buena. Me salió un cupón de $6 de descuento con la compra de $30. Entonces estuve mirando qué productos puedo comprar para poder llegar a los $30. En esa transacción junté los productos de Glade con las toallas de Viva. Y junté los productos de Listerine con las barras de granola de Nature Valley. Si no hubiera tenido ese cupón de $6 de descuento con la compra de $30, no hubiera comprado Listerine y las granolas. Esto fue lo que yo hice. Estos productos están a $6.49 cada uno. Con la compra de $10 van a recibir $5 en bonos. Y estas están también a $6.49 y están agresando un bono de $3. Por estos dos fueron $12.98. Y cuando le agregué este fueron $19.47. Ya con lo demás alcancé a llegar a los $30. Les di mi cupón de $6 de descuento. Y les di dos cupones de $1 para Listerine. Ese nos llegó en el web plan del 29 de marzo. Fueron $8 en cupones. Yo pagué $11.47. Me regresaron $3 por las granolas y $5 por Listerine. So $3.47 por dos Listerines de un litro. Y las dos cajas de granola que se me hizo muy buen precio. So eso es todo lo que compré esta semana. Espero que ustedes también hayan encontrado más productos. Y los miro en el próximo video. Adiós. Adiós.